Un sistema de distribución eléctrica es una serie de circuitos eléctricos que suministran energía en la proporción adecuada a domicilios, comercios y plantas industriales. Independientemente del tamaño de la aplicación, el objetivo final es universal, el suministro económico y seguro de energía eléctrica adecuada. Pero ¿Cómo se distribuye la energía eléctrica a nuestro domicilio? Quédate hasta el final y conoce cómo es el proceso paso a paso. En general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía, ya sea química, cinética, térmica, nuclear o solar, entre otras, en energía eléctrica. Para entender el sistema de distribución eléctrica, se tiene que entender el flujo de electricidad desde su generación hasta el usuario final. Para este propósito seguiremos un sistema sencillo de distribución eléctrica paso a paso. Paso 1. El flujo de electricidad empieza en la compañía de electricidad cuando es creada en la estación de generación. Paso 2. La subestación de transmisión incrementa la tensión a través de un transformador elevador de 13,8 kilovolts a 400 kilovolts por ejemplo. Esto se efectúa para minimizar el tamaño del cable y las pérdidas eléctricas. El incremento de la tensión depende de la distancia sobre la cual se desplazará y el tipo de instalaciones al cual se suministrará finalmente. La energía eléctrica después es distribuida en direcciones múltiples a la estación de subtransmisión apropiada. Paso 3. La estación de subtransmisión se encuentra más cerca del usuario final y como resultado la tensión es reducida por un transformador reductor a un nivel entre 23.000 y 13.800 volt. Paso 4. La electricidad es enviada después a la subestación de distribución en donde la tensión es reducida por los transformadores reductores a tensiones útiles. La energía eléctrica es después distribuida a hogares e instalaciones. Paso 5. Finalmente en cada domicilio e instalación o cerca de ellos se encuentran transformadores que ajustan la tensión al nivel apropiado para su uso. Por ejemplo, una gran planta industrial recibirá un nivel de tensión de 13.8 kV y utilizará sus propios transformadores reductores en el sitio para producir los diferentes niveles de tensión requeridos en la instalación. Cableado. Una de las partes más importantes del sistema de distribución eléctrica es el conductor o cable que lleva la energía desde su fuente hasta su destino. Los cables que atraviesan el país son relativamente pequeños en cuanto al diámetro en comparación a las altas tensiones que llevan. ¿Cómo es posible esto? Para entender el porqué de esta situación tenemos que ver la fórmula que nos indica la potencia. Puesto que la potencia es igual a la tensión multiplicado por la intensidad y puesto que la ecuación es siempre igual en ambos lados, no podemos cambiar la tensión sin cambiar la corriente. Así, cuando se eleva la tensión la intensidad se tiene que reducir. La reducción de la intensidad permite que la potencia sea transmitida a través de conductores de un diámetro o calibre menor. Cada reducción del tamaño del conductor reduce el costo y el sistema se vuelve más eficiente. Esto es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario si quieres complementar esta información, dejar un like y suscribirte al canal activando la campanita para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.